A ver, aparte de jugar... ¡Uy, madre mía! Ya empieza la partida... ¡Ey! Hay un Enrique Moby ahí al lado mío, mira mi skin La de ahora y mi skin antigua Bueno, mi skin antigua no, eh, cuidado Esa skin va a volver al canal, chicos Tranquilos, pero bueno, va, estamos... ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, que me atropella esto! Y la gente está todo rato bailando, tío, voy a aprender a bailar ahora también, va Vamos a aprender a bailar, ay, madre mía Vamos a aprender a bailar, va, 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 el truco es bailar, chicos Como ellos, como la gente, venga, va, va, va Vamos a romper el teléfono móvil Venga, vamos a intentar romper el móvil Joder, madre mía, como no vale 1.500 euros Vamos a intentar bailar, venga, 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 venga Vamos a bailar, venga, va, 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 va Es que, tío, me da un coraje, tío Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar Hoy al modo asedio Básicamente porque hace un montón de tiempo Que no lo juego, de hecho, hace tantísimo Que ni me acuerdo, pero antes de comenzar Con el vídeo, tengo que deciros que Acaba de salir una imagen nueva En Instagram, ¿vale? Y hoy Acaban de poner la imagen que estáis viendo En pantalla, chicos, de una nueva Mascota, es un pony Parece como de trapo, ¿vale? Como de juguete Si os acordáis, en el mapa que van a sacar Es un mapa en plan como Toy Story, ¿vale? En plan de juguete Tenéis el vídeo en el canal por si queréis verlo, chicos Simplemente fijaos en la miniatura Y sabréis a qué vídeo me refiero, ¿vale? El pase de batalla estaría guay que fuera En plan temática de Toy Story En plan juguetes Armas de juguetes Mascotas como esta de juguete Es que podría ser, ¿eh? Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero igual podría ser, tío O sea, faltan 14 días Yo qué sé Como poder, poder, puede ser Dejadme en los comentarios Qué opináis de esta nueva mascota A mí me gusta un montón Seguramente la tendremos en el canal Le pondremos nombre, como siempre hacéis Y jugaremos con ella Así que nada Vamos a empezar con el vídeo A ver, aparte de jugar Uy, madre mía Ya empieza la parte ¡Ey! Hay un Enrique Moby ahí al lado mía Mira mi skin La de ahora y mi skin antigua Bueno, mi skin antigua no, ¿eh? Cuidado Esa skin va a volver al canal, chicos Tranquilos Pero bueno, va ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! Que me atropella esto Vale, mi compañero está por ahí Disfrazado de mí, tío Me ha dejado todo loco Ese chaval, ¿eh? Pero bueno, va Vamos a jugar, chicos Y que no me ha dejado Ese hombre explicarme ¿Vale? Lo que vamos a hacer es Completar algunas misioncillas ¿Vale? Me explico Tengo algún... Pero tío, este tío va Como podido por su casa Míralo, míralo, míralo Nadie le para Se va a emocionar, hombre Mira, 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 mira Madre mía Y eso que no lo tengo Ni subida de nivel, ¿eh? Lo que está diciendo, chicos Es que... Pues eso Que... Ah, sí Que tengo misiones de... Para completar, ¿vale? Misiones para... Para completar Que tenemos que ir completando Así que vamos a completarlas, tío Mira, qué pesada la gente, tío Se pasan el modo historia Solo para pillar esa arma ¿Me lo dices en serio? Esa es la broma, ¿no? Para poder tener un arma De esas que se lanzan Hacia atrás El caso, chicos Es que hay misiones Del pase de batalla Que tenemos que completar Como, por ejemplo Conseguir Dos mil puntos En una sola partida Lo veo bastante imposible Pero, bueno Podría intentarse ¡Uy! ¡Bam! Vale, ni caso Perfecto Ha sido maravilloso Se disparó Vale, pues Simplemente quiero ver Si puedo completar Esas misiones Como, por ejemplo La de mover el ariete Durante 500 metros También es una misión de esas Así que, bueno Vamos a darle caña Voy a intentarlo, chicos O sea Lo que... Ah, y también ganar partidas O sea Hoy va a intentar conseguir misiones En el modo... Tío, en serio Hoy va a intentar conseguir misiones, chicos En el modo este... Que estéis viendo en pantalla Es que no me explico bien Porque este chaval me está entreteniendo muchísimo Está haciendo tonterías Y me está liando Pero bueno Y encima hay un chaval Que se ha puesto mi skin Y está jugando con mi skin No pasa nada Porque eso está guay Pero me ha dejado todo loco, ¿vale? Me ha... Estaba explicando las cosas Y de repente No sé ni lo que estaba diciendo Entonces me ha dejado flipando, ¿vale? Pero bueno Esta gente sabe jugar Hay que tener muchísimo cuidado No es que sepan jugar en sí Que también Sino que más bien Estoy intentando matar... Mira, mira, mira Mira, yo cargando a mi gente A través de las paredes, tío Madre mía Madre mía Qué guapo está eso Pues eso Venga, vamos a hacer cañita Es que hace tiempo que no lo jugaba, chicos Estoy... Mira, mira, mira Mira mi skin Mira mi skin Hola, compañero ¿Cómo estás? Chicos Mi skin antigua Que no es antigua Que es la de ahora Lo que pasa es que estoy jugando con Finn ahora mismo Volverá al canal ya muy prontito, ¿eh? Sí, porque no me aguanto más, chicos Aunque tengan que creármela otra vez Que me da pereza Volverá Porque... Esa es mi skin de toda la vida, tío La skin que me hice en Pixel Gun La primera skin que me hice O sea que... Eso tiene que estar en el canal, ¿vale? Así que tranquilos Que volverá La gente estará ahí diciendo ¿Por qué disparas con el francotirador Sin ver a través de las paredes? Ni nada, o sea Pues por si acaso le doy a alguien Que un día le di, ¿eh? No es broma Un día maté gente así Vale, nos están fastidiando un poquito Queda un minuto Y todavía no estamos moviendo mucho Tío, qué malo soy con los francotiradores Sin apuntar, de verdad, ¿eh? Ay, Dios mío, qué pereza Y mira este hombre Qué pesado está con la nueva arma Hijo mío, ponte otra arma Porque estamos jugando en el modo... Uff Entre la gente que está todo el rato dando vueltas, tío Y la gente que no... Uff, qué pereza Qué pereza de un chaval Venga, tengo el látigo, ¿vale? Vamos a ver si podemos matar gente Mira, ya ¿Os imagináis que mato a alguien haciendo así? Míralo, tío No se va para su casa, ¿no? Joder Venga, va Lo importante es matar a la gente de adelante Mis compañeros no sé qué están haciendo Hoy me he propuesto jugar simplemente Pero no enfadarme ni nada, ¿vale? Chicos, simplemente jugar un poquillo Sin enfadarme ni nada Porque... Porque no No mola enfadarse, tío O sea, mis compañeros van a matar a la gente Que tenemos delante Para que podamos nosotros tranquilamente avanzar Pregunto, ¿eh? Si no puede ser Que me lo digan, ¿eh? Que no pasa nada Venga, 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 venga Fuera de allá Pesado Está todo guapo, ¿eh, chicos? O sea, yo me quedo todo loco Vale, de momento vamos bien Pero aquí hay un chaval Que está todo el rato moviendo la maquinita Pesadito de las armas Esa arma también la quiero yo pronto Espero conseguirla Va a ser complicado Pero bueno Vale, hemos movido el ariete 118 metros Vamos a ver ahora En la siguiente partida Si podemos ganar a esta gente Pero somos menos, ¿eh? Somos uno menos, tío Venga, va Este... Este es mi clan Vamos a comprobarlo enseguida, chicos Atentos No, no es mi clan Claro, me tengo que meter con otra Eso para que sea mi clan Si no me meto con mi... Desde la sección de clanes Pues no aparece nuestro clan, ¿no? Venga, pues ya está Confirmamos Confirmamos que no sé jugar a este modo de juego Venga, no pasa nada, tío Hace mucho tiempo que no juego, chicos Es que no hay gente conectada Si estuviera la gente conectada Jugaría con suscriptores Pero es que no hay Oye, ¿este hombre me va a dejar de matar de un solo toque? O sea, yo pregunto Y otra cosa ¿Me van a dejar de poner 4 segundos Para reaparecer en esta partida? Porque es algo horrible, ¿eh? Tío, esta gente no va a ganar Fijaos Quedan 3 minutos todavía de partida Ya van por ahí Por el mismo sitio donde nosotros estábamos Es que no me entran ganas ni de jugar ni siquiera O sea Para que vosotros veáis La paliza, ¿eh? No me entran ganas ni de dedicarle ahora mismo el juego Ni de jugar, vaya Porque me están apalizando ¡Bam! Matamos a ese ¡Bam! Le damos a ese pero no hemos matado Pues nada Aquí está Pero tío Ya nos han ganado, ¿eh? O sea, que sepáis que ya nos han ganado Han movido ya el ariete Más de lo que nosotros le hemos movido O sea Es imposible que ganemos Se ha quedado en 124 Venga, a ver si lo tiramos para atrás O sea, es que Yo lo que no entiendo es ¿Por qué mis compañeros no avanzaron un poquito? Un poquito, tío Solo pido eso Si es que no pido más Vamos a tirar esto para atrás Venga, va A ver si podemos Míralo, tío Ya están matando desde la esquina de ahí Vete para tu casa, chico Mira, mira, mira ¡Bum! ¡Bum! Vale, quien se quiera asomar por ahí Se va a llevar un bazocazo, ¿eh? Eso que lo sepa Mira, tío Es que es complicado, ¿eh, chicos? Es que es muy complicado Mira, mira Y sigue moviendo esto, ¿eh? No te creas tú que La peña no lo está moviendo, ¿eh? Y encima no sé ni lo que estoy haciendo Que es lo peor de todo, tío Pues nada, chicos Primera partida Perdida Vale, pues Ahora vamos a defender nuestro clan Me he metido a través del clan Así que Vamos a ver si así ganamos alguna partida Porque pedazo paliza nos han metido, chaval Aunque viendo las armas que tienen mis compañeros O sea, el equipo enemigo Me da a mí que esta va a ser también perdida Venga, va Nos toca llevar esta máquina Hacia el objetivo Vale, chicos Empezamos la partida Atentos Nada más empezar Voy a morir primero Porque me estoy poniendo un cabeza Eh... Hacía mucho tiempo que no jugaba este modo de juego, chicos Pero de verdad Este modo de juego a mí a veces me enfada mucho, ¿eh? Cuidado, ¿vale? Me enfado... Joder, tío Me enfada mucho porque me matan enseguida No sé si es porque no tengo la armadura equipada O porque... Yo qué sé Pero me matan, tío Pero de momento ¿Esta gente pretende matarnos nada más salir? O sea, en plan Como hacíamos nosotros cuando nos reventábamos a la peña Espero que no sea cierto eso, tío Venga, va Iros a vuestra casa Perfecto Hemos cogido diamantes incluso Y vamos a seguir avanzando esto Y llevamos el ariete De momento Estoy llevando el ariete bastantes metros Eso siempre me... Vale, me he quedado sin munición Eso es maravilloso, Enrique Vale Vamos a intentar matar gente aquí Y que no vengan Mira, mira, mira Esto es precioso, tío O sea, así sí se hacen las cosas Así sí Hemos movido el ariete 23 metros Contra más lo movamos Me ha dado alguien, no sé ni cómo Pero bueno Contra más movamos el ariete, chicos Mejor Porque así Cuando nos toque a nosotros El enemigo tiene que moverlo más que nosotros No sé si me explico Joder, tío Vale Hemos movido el ariete 300... No, 300, digo yo 135 metros Y bajando, ¿vale? O sea que vamos bien Pero no como me gustaría Y en fin a mis compañeros Mira, hostia Qué pesados, tío Qué pesados Vamos a ver si podemos lanzar bombas por aquí Para que ellos se estampen con las bombas Y de esta forma Venga, venga, venga Bien, vale 124 metros Vale, ahora nos toca A nosotros defendernos Vale Defender nuestro castillo del clan Y ver si esta gente Avanza Como perdamos en esta partida Ya hemos perdido en todas O sea que me da igual, tío Tampoco me va a morir Pero bueno Mira, mira, mira Este sí que es nuestro clan Qué chulo, tío Atentos Miniatura Eh, ahí está, eh Vale, pues venga, va Vamos a darle caña Mira, ya viene un Mindundi Bueno, bueno, bueno Ya tenemos a un chaval Que le da igual todo Y se va por otro callejón Cuando no tenía que ir por ahí Perfecto Vamos a ver si con esto Podemos reventar peña, ¿vale? Esta arma, chicos Tiene daño de área Pero su arma seguramente Será más poderosa que la mía Porque es la del clan Evidentemente Y porque él tiene la armadura Al máximo No como yo Y también él tiene El arma al máximo No como yo O sea que es así, ¿vale? El pay to win Vamos, extremo Pero bueno Es un pay to win Mucho más barato Que el antiguo pay to win Ese sí que era un pay to win De risa Era un pay to win millonarix De los millonarios En cambio el de ahora Es el de los ricos Sin más No hay que ser millonario Simplemente un poquito rico Y ya está No está mal Yo prefiero que sea un pay to win De ricos Antes que de millonarios Porque millonarios Tío casi nadie es millonario En esta vida Cambios ricos Bueno Se puede hacer un esfuerzo Para serlo un poquito No mucho Pero se puede intentar Tío, iros para vuestra casa Sí Es que lo que más gracia me hace Es que yo Enrique Mubi ¿Vale? Intente matar a alguien Con un francotirador De cerca Sin apuntar Cuidado No sé si es que soy tonto O me lo hago O quiero perder la aposta Para enfadarme Y que el vídeo sea mejor No entiendo Por qué ocurre eso No sé si es tonto Y la gente está todo el rato bailando Tío Voy a aprender a bailar ahora también Va Vamos a aprender a bailar Ay madre mía Vamos a aprender a bailar Va El truco es bailar chicos Como ellos Como la gente Venga Vamos a romper el teléfono móvil Venga Vamos a intentar romper el móvil Joder Madre mía Como no vale 1500 euros Vamos a intentar bailar Venga 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 Vamos a bailar Venga Es que tío Me da un coraje tío Joder Cuando intentas disparar a alguien La gente parece que está bailando tío Se me nota la rabia chicos De perder dos partidas seguidas En este modo de juego No se va a retirar chicos Y encima viene un tío Con la guadaña anime Que vale como 3000 monedas Los ricos Entonces me hace gracia A ver yo tengo dinero suficiente Para comprarme lo que me dé la gana ¿Vale? O sea Cuando digo ricos chicos Me refiero A que yo también si quisiera Me compraría todo al máximo Y lo tendría todo ya desbloqueado En el juego Pero claro ¿Qué hago? ¿Hago eso? O me monto mi setup Que me estoy montando de ensueño ¿Vale? De esos épicos Para traeros un vídeo del setup Y poder hacer directos en el canal Pues evidentemente elijo Hacer directos Con un setup como el de Ninja Antes que comprarme un juego entero Que vale como 5000 euros Comprárselo Así que Si quiero lo hago Pero no voy a hacerlo ¿Me entendéis? Y por eso ocurren cosas Como lo que acabáis de ver Que me matan Dos veces seguidas En dos partidas He jugado Y me han vuelto a ganar Y encima éramos más que el resto de la gente O sea Éramos más gente Éramos uno más que los otros Maravilloso tío Increíble el modo asedio ¿Eh chicos? Si no tenéis amigos O sea Si el modo asedio Lo jugáis sin amigos ¿Vale? Sin un clan En plan aleatorio Como acabo de hacer yo Es maravilloso tío Venga vamos a ver si hemos Ah Y encima no hemos completado ninguna misión Cuidado Perfecto el vídeo Así que nada chicos Vamos a ir dejando el vídeo Espero que al menos os haya entretenido Os hayáis reído Espero que os haya gustado el vídeo chicos Y nos vemos en el próximo Chao chao